Y le canto a mi México lindo Extraño el cantar de mi gente Extraño también su calor Como extraño ver a mis viejitos Muy abrazaditos en aquel sitio Extraño el calor de mi casa Los consejos que me daban mamá Como extraño esas torteaditas Con sus frijolitos consaborados A mi tierra querida La que a mí me vio nacer La de grandes montañas Campos verdes Horizontes Y un censo entre Reclamándole a su sol el amanecer Regresaré Porque dejo mi vida Sembrada la tarde Se van solo conmigo Dos maletas de recuerdos Mi guitarra Mis canciones llenas de ilusiones Regresaré Regresaré Yo tuve que irme muy lejos A poder Mi destino cambiar Y uno más El sueño americano Me atrapó con sus caras Me dejé llevar Tuve que luchar por mi vida El río Bravo Me quiso arrastrar Pero al recordar A mi familia A mi familia Me salieron fuerzas Fuerzas Le pude ganar Fuerzas A mi tierra querida La que a mí me vio nacer La de grandes montañas Los campos verdes Los campos verdes Horizontes Y un censo entre Reclamándole a su sol el amanecer Regresaré Porque dejo mi vida Sembrada la tarde Se van solo conmigo Dos maletas de recuerdos Mi guitarra Mis canciones llenas de ilusiones Regresarés Regresaré A mi familia Regresaré La de grandes montañas Regresaré A sus grandes montañas Regresaré A su amanecer Regresaré Regresaré A su amanecer A su amanecer Regresaré A su amanecer